Oscar Iván Zuluaga se declararía culpable. Este lunes la Fiscalía le imputará cargos por el caso de Odebrecht. El excandidato presidencial fue convocado para comparecer a las 10 de la mañana del 10 de julio en relación con la presunta aceptación de fondos provenientes de la compañía brasileña. El ex aspirante a la presidencia de Colombia en 2014 por el Partido Centro Democrático Oscar Iván Zuluaga se presentará ante la Fiscalía para enfrentar la imputación de cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito, falsead en documento y fraude procesada el lunes 10 de julio. Estos cargos surgieron a raíz de los audios aportados por Daniel García Lizabaleta en los cuales se presume que Zuluaga admitió haber recibido dinero para financiar su campaña presidencial por parte de la compañía brasileña Odebrecht. Los audios que generaron diversas reacciones tanto en el ámbito político como en el seno de su propio partido, el Centro Democrático, en el que él mismo emitió su carta de renuncia. Incluso el expresidente Álvaro Uribe se pronunció a respeto a través de su cuenta de Twitter, manifestando su preocupación y olor por su amigo y compañero político, reconociendo su trabajo y destacada trayectoria política. De este modo, Oscar Iván Zuluaga deberá brindar explicaciones ante la justicia sobre el contenido y alcance de la conversación sostenida con García Lizabaleta, quien en ese entonces era uno de los directivos de su campaña y se ha acogido a un principio de oportunidad ante la Fiscalía. En el caso de que Zuluaga no acepte los delitos imputados, la Fiscalía tendrá un plazo de 90 días a partir del martes para presentar un escrito de acusación y convocarlo a juicio. En caso de ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta nueve años de prisión. Sin embargo, existe la posibilidad de reducir la duración de la condena a la mitad si él mismo se declara culpable. Caso Odebrecht y Zuluaga Oscar Iván Zuluaga será objeto de imputación por parte de la Fiscalía General de la Nación por supuesta relación con los fondos recibidos en su campaña electoral de 2014, provenientes de la empresa brasileña Odebrecht y que ascienden a más de 1.6 millones de dólares. Además, su hijo David Zuluaga Martínez, quien se desempeñó como gerente de campaña, también comparecerá ante las autoridades. El Fiscal General Francisco Barbosa cuenta con pruebas contundentes relacionadas con las grabaciones explosivas que salieron a la luz recientemente. Estas grabaciones revelan conversaciones entre Oscar Iván Zuluaga y el exdirector de NIMBIAS, Daniel García Arizabaleta, en las que Zuluaga aparentemente admite tener pleno conocimiento de la entrada de dinero ilegal en su campaña electoral. Los más de 1.6 millones de dólares que están en el centro de este caso fueron recibidos por el equipo de Zuluaga durante la segunda vuelta presidencial de 2014, cuando competía contra el entonces candidato Juan Manuel Santos Calderón, quien resultó ganador en dichas elecciones. Aunque también se mencionó a Santos en las grabaciones y se le acusó de recibir dinero ilícito, las investigaciones en su contra fueron archivadas por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, lo que significó que salió relativamente ileso de este escándalo. Álvaro Uribe y Óscar Iván Zuluaga El expresidente Álvaro Uribe, quien previamente había comentado sobre el incidente que impacta directamente a su partido político, manifestó recientemente a través de su cuenta de Twitter su pesar por Óscar Iván Zuluaga y su familia, quienes también se han visto afectados por esta situación. Además de la preocupación por nuestro partido, no puede ocultar nuestro dolor por Óscar Iván, su señora, sus hijos, sus padres, una familia toda de trabajo y de una honorable y destacada trayectoria", señaló el presidente. Además, de acuerdo con Uribe, en el momento en que surgió el escándalo de Odebrecht, se tenía conocimiento de que el publicista Duda Mendoza, habría recibido pagos de la multinacional brasileña por parte de la financiación de su asesoría en la campaña presidencial de Zuluaga.